Esta campaña ha sido la campaña de recobrar la ilusión todos, de sentirnos orgullosos de pertenecer a este partido, de sentirnos orgullosos de ser de ciudadanos. Esta ha sido la campaña de la educación, de la elegancia, de la tolerancia, de hacer lo correcto, de saber que estamos donde queremos estar en este partido. Esta ha sido la campaña de volver a ser nosotros otra vez. Yo llevo poco aquí, pero sin embargo, Carlos me decía tú eres más de ciudadanos que mucha gente que está en este partido, porque yo siento este partido aquí dentro. ¡Aquí dentro!